Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Tertiente Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces